¡Muy buenas a todos chicos y chicas de nuevo! Soy Celendast y esto es... Mi muerte. También conocido como Outlast. Lo queríais todo cristo, yo lo he estado esperando mucho. Salió la noche pasada, yo estaba haciendo cosas, ya sabéis, estoy un poquito liado. Y en cuanto he tenido un hueco, ya sabéis, noche cerrada, como siempre, vamos a... Empezar... Esta partida con Outlast. Continuamos... ¡Eres Mil-Subsur! Un vicioso periodista... ¡Eres Mil-Subsur! ¡Voyos caras, no oscuro secreto en el corazón de Manicamín! ¡Ah, sí, pero vive tanto tiempo como pueda! ¡Es un luchador! ¡Pollas en vinagre! ¡Continuar! Iré leyendo las cosas que vayan saliendo, pero las leeré mentalmente rápido, y cuando queráis por vosotros leer algo, usáis el video y a correr, porque si no esto se puede hacer MUY largo. Me parece que los servidores de Aravail se aprecen por una infestación de espacios, Estoy acojonado y no he empezado todavía Pero es que sé que me voy a cagar Eh, ¿qué está pasando? Se ha jodido la radio Ya empezamos de primeras bien, ¿sabes? Mount Massive Asylum Asylum no es asilo Recordad, es un falso amigo de esos hijos de puta Es manicomio Venga Aparcamos aquí Que nos roben el coche Y nos vamos fuera, ¿no? Pues venga, salimos Sal Esfreno de mano Coges tu Libretita Ah, vale, pero esto es un... Vale Mil sufurge mail y todo Está con el terrible Se ha ido lejos Tiene que salir a la luz Vale Tengo unas baterías Y una cámara Ahí te lo mingas La recarga ahí como un fucker Es como... Vale Ah, tengo zoom Tengo lisión nocturna Ok Y nos vamos, ¿no? Cállate, coche A ver, joder, macho Vaya, vaya panorama Esa es la sensibilidad ¡Ey! Cabrones Vale El zoom supongo que es con la rueda Ahí la ves Perfecto Hola Vale, esto es muy antiguo Todo lo que tú quieras Pero aquí está el ordenador encendido Y funcionando O sea, aquí hay alguien ya de primeras Eso lo sabemos Darme una puerta Vale, vamos a ir despacito Ah, y la puedo abrir así, ¿no? Y si me canso Le la dejo Ah Vale Sí, eso ya me lo sé Cámara Zoom Que os apostéis Que en una de estas Me va a decir Oh, haz zoom En algo Y me va a salir algún Algún Bicho que te cagas Notas Contempla la historia Que me llena enfermo Cerró sus puertas en el 71 Pero tiene un ordenador Que funciona Y te iba a comentar Que voy a abrir la... Ah, vale Me voy a abrir la cobertura De repente Me voy a espetar Una pérdida de señal Puede que esta historia Sea la que por fin Acabe con esos cabrones Pues vamos a ello Vale Estos son militares, tú Hola Fuck Eh A ver A ver, tiene que haber algo por ahí Hostia, que mareo de cámara ¿No, tío? Oh, mira Una puerta Fuck ¿Cómo Pene se entra aquí, tío? Vámonos 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 Si no es por ahí Tiene que ser por aquí Ya, ¿no? Oh, yeah Bitch Control izquierdo Ajá Una puerta Fuck ¿Está todo cerrado o qué, tío? Oh, parkour Ja Vale Oh, vale Dejaron un andamio aquí puesto Like a boss, ¿no? Vale Vale Y se puede escalar Y todo Ah, muy bien Vale Eso me gusta Que sea Interactivo O sea, que sea un personaje Que no sea inútil Como odio las Putas mierdas esas Del Medio japonesa O como sea, tío Me gusta que sea un personaje Ávil Eh Joder Y tengo que estar todo el puto juego así Y me muero, tío Me muero Me muero muchísimo Como tenga que estar todo el puto juego Con esta luz Me muero muchísimo Vale Vale, aquí hay luz Por lo menos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Cabrón! ¡Uff! ¡Que te folle! Hacia el agujero Esto no es un agujero, tío Es un puto hueco O sea, un agujero es Es un culo Es un ano Es algo por el estilo Pero esto no es un agujero Vale, aquí sí que esto ha abierto ¡Oh, batería! ¡Yeah, bitch! ¡Para mí! Vale, 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 vale ¡Hola! ¡Oh, una carpeta! ¡Déjame a la bitch! Documentos Proyecto Wall Rider Proyecto Wall Rider Me la acepte de colorado Vere bre 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 El paciente afirma de prestado Sí, no, 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 tuve señor ¡Morfogénico! Toca todo los cojones Ya, no tengo que financiero sin nombre Como medio hombre, que no lo que me haces Para ver, ¿verdad? ¿Billy? ¡Billy, Billy! ¡Billy! Pregunto el Estado La pula y el manicomio ¡Taca, taca, taca, taca! ¿Billy afirma? ¡Billy afirma! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡No me digas! ¡Pah! ¡Eh! ¡Vale! ¡Oh, f***me! ¡Venga, nos vemos en McDonald's! ¡Eeuuu! No es muy acogedor... ¡Oh! ¡Batería! ¡Wah! ¡Batería! ¡Wah! ¡Batería! ¡Wah! 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 ¡Es un intestino grueso! ¡Y se lo han tomado con una... ¿Cómo se llama? ¡Coladrinkit! ¡Coladrinkit! ¡Pues parece Pepsi! ¿Qué quieres que te diga? ¡Ah! ¡Ok! ¡Vale! ¡Ok! 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 ¡Wooow! ¡Me cago en su vida! ¡Eh, cabrón! ¡Te he visto! ¡F***me! ¡Vale! ¡F***me! 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 ¡Qué chiquitita! ¡Hijo de puta! ¡Y tienes plumas en el ano, cabrón! ¡Ahí es otra persona colgada! ¡¿Pero qué es esto, tío?! ¡No! ¡No tiene cabeza! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Puta mierda! ¡Ah! ¡Hablas! ¡Hablas! ¡He salido! ¡No se ve un pijo! ¡No puedes lucharlos! Tienes que morir. Puedes desbloquear las puertas principales de la seguridad y control. Tienes que salir de este terrible lugar. ¿Qué pasa? Es asqueroso, tío Encima estoy jugando con el Gamma en alto Porque luego me diréis que no se ve Vale, si no sale mensaje directamente es que no Luego el Gamma me diréis que no se ve el juego Y le he puesto el Gamma alto Para que lo podáis ver bien ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ostras!